Es un honor y poder estar aquí para mí es otro orgullo. Estar en el Zaragoza es un gran paso en mi carrera y yo creo que por eso me he decidido. El míster me conoce bien, sabe lo que le puedo dar, tanto de 6 como de 8. Bueno, al final va a decidir el míster. Como te he dicho, estamos en el Zaragoza, hay muy buenos jugadores y al final nos tenemos que ganar al míster del primer día. Hay que ir pasito a pasito, las casas no se empiezan por el tejado, como yo digo, se empiezan por abajo y hay que ir así, pero sí, el proyecto es ilusionante, la gente que ha entrado nueva sabemos lo que ellos quieren, pero con cabeza. Lo que vengo es apostar mi granito de arena a ser valioso para el Zaragoza, a ser valioso para el míster y que al final el conjunto sea lo mejor posible y que nos vaya todo genial. Gracias por ver el video.